¿Hola? ¿Es mí? Ban Dinero Pues trabaje huevón Trabaje viejo verga huevón Devuélveme mi moneda Yo fui el que lo reportó 6 veces seguidas Baneo de 10 minutos Mute Estoy muteado A ver Todos comentando rata piedra preciosa 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 Ahí va uno Ahí va otro Ya veo Ya veo Un pendejo diciendo No comenten Como si te fueran a hacer caso pendejo Idiota Ya no quiero verlos de la escuela Ya me dio pena Soy una persona muy penuda Kokamer3003 dice que Urigo Después de esto puedes reaccionar a Richie Spinoza Please bro Igual es para que te olvide de tu pasado cringe Richie ¿Qué? Who the fuck is that nigga? Uriel El 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 Batman El Batman está detrás de ti What? No Si Richie para leer Pon videos Gore Oh yeah I don't know man Creo que me banean Pinche calidad Parece 1999 Tu mamá Pues tu mamá es puta Pon gorecito Muy elgi Muy elgi Muy elgi Mmm ¿Qué tal si? Es que ya no quiero ver mi pasado grasoso Güey ¿Qué tal si? En vez de un gorecito Un poco de Warzone Un poco de Warzone ¿Qué tal? Un poco de Warzone ¿Qué tal? Uno Poquito de Warzone ¿Qué tal? Uuuu No No es cierto No Hoy no voy a jugar Warzone Hoy no voy a jugar Warzone De hecho dije que iba a jugar juegos de terror Y ya llevo una hora haciéndome pendejo con eso Videos del Dead Mafufo Momos Un calamardo Tik Toks random Ahorita si tengo un morgue de ver unos Tik Toks acá de gente morena para sentirme superior How about you? How about you? Un calamardo Platicas Sopranos Oh Si es cierto Mamón A ver Oh Ey Agradezcan la alberga Que hijo Platicas Sopranos Si es cierto Ah Huevo Ah Huevo A ver Bueno En esta teoría de Sopranos Tengo que hacerme... Literal, solo el primer episodio de la... ¿Cómo se llama? De la segunda temporada. Pero... Pero... Juan Calderón, uno quiere que hagas lo siguiente. Deja de hablar de esas mamadas y mejor unos popi... ¡Uuuu! ¡Ah! ¡Va! ¿Es que estoy entre jugar algo espupi? ¿O ver TikToks cringe? No me he decidido, es que... I don't know... ¡Calamardo! Lo voy a guardar para mañana, porque mañana va a haber un torneo del Calamardo. Y se pueden ganar... ¡Cien pesotes de tarjetas! ¡Cien pesotes de tarjetas del Google Play! Para esos diamantes del Nimo. Para esos... ¡Ah! Diamantes del Free Fire. Ignisón dice que no hagas nada por 20 segundos. Broquet uno dice que... Uriel, ¿ya viste la cuarta temporada de Mister Robot? Yo no, pero dicen que está muy buena e incluso subió su calificación en varias páginas de puntuación por la última temporada. Sí, porque la calificación lo es todo, ¿no? ¡Pendejo! ¡Puto idiota! Aparte, ¿con quién hablas, güey? La ando viendo desde que salió, pendejo. La ando viendo desde que salió, verga. ¿Con quién crees que hablas? Soy el fanboy número uno de Mister Robot, pero encontré Los Sopranos y pues no me puedo callar el hocico con ellos, pero... Soy más reservado con Mister Robot, güey. ¿Con quién crees que hablas? La ando viendo desde que anda emitiendo al aire la primera temporada, pende... ¡Ah, la verga, que ardió! No, mira, la neta... Ya acabé Mister Robot hace mucho, obviamente, porque yo sí soy fan real. Y no, güey, la neta, muy buena serie. Creí que iba a ir a algún lugar, pero me agarró de sorpresa y me dio en la madre el final y... ¡Uf! Increíble. ¡Ey, Ignisón! Gracias. Gracias por las dos cajas. ¡Mmm! Mira, te voy a resubir Mister Robot, güey. Morromeco cree que el mundo funciona de una forma y se da cuenta que es un pendejo. The wire best to say, yeah, I don't know, man. Y la lía. ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo? TikToks tercermundistas, papi. ¡Yeah! ¡Yeah, sure! ¿Como tú? ¡Sí! Como yo, pues por eso me sentí muy identificado y agarré el pedo y ahora soy millonario y pues ya sé qué pedo con el mundo y así. You know. No, I'm a smart nigga. No, I'm a smart nigga. ¡Eh, Iván! Gracias por las dos cajas. ¡Eh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Se arman unos TikToks bien morenos. Se arman unos TikToks bien morenos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y nos casa a su mamá para que te lo quiten? Ignison quiere que hagas lo siguiente. Para que te lo quiten el índigo. Plática MR Robot y luego juegos Spoopy. Y saludos a la gente del chat mono cara de payaso. Gracias por la caja, la caja. TikToks, y si busco TikToks prietos, ¿qué sale? TikToks prietos, ¡eh! Sale ese vato que es famoso más por alzar los brazos del... ¿cómo se llama este verga? Kavi, Kavi Lame, Kavi Lame, Kavi Lame, Kavi Lame, literalmente su nombre es tonto. Lame, Lame, Kavi Lame, Kavi Lame, Kavi Lame, Uriel, ¿qué? Come y Lame, come y Lame, creo que se llama Mau, ¡oh! ¿no es el Mau? ¡Ah, no! ¡es el Wilson! ¡no es el Wilson! Tiene que ser el Wilson, no es el Wilson. A la verga pinche Mr. Loquendo 1990, ¡qué pinche rico editas! Eso Mr. Loquendo, wow Mr. Loquendo, a la mierda Mr. Loquendo, está cagado, ¿no? ¡Venom! 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 A ver... ¡No! ¡Otaku cringe! ¡Oh, shit! ¡El más vergas, güey! Y luego, en la pila de espera, mamón. En la pila de espera vamos a comer esto. Que me les quiere que remedias al wefere. Está cagado, ¿no? Bueno, compren mis compus, soy wefere. Soy wefere, compren mis compus, mis camisas, todo. Soy wefere. Mira, la frase célebre del wefere. It's wefere time, yeah. Hey, Kevin, gracias por la caja. Mira, la frase del wefere, la frase del wefere. It's wefere time. ¿Qué me les dice que agradezcas los treboles por un minuto changomiado? No. Después del TikToks, tenemos que ver esto. ¡Uuuh! Ah, bueno, un saludo para... A ver, un saludo para Musicam, El Estrelo, Destro, Señor Perro, Leo, Nox, César, Gabriel, Femboy, Ricardo, Señor Pepe, Uriel, 095. Ay, wey. Ah, Emma, Sobrino, Rodolfo, Albo Woman, Barney, Ido, Gomar, tu mamita, Duane. Que me les dice que te avientes un chiste puto payaso, meco. ¿Chiste o qué, vergas? Santiago 911 dice que... Ya para ver los TikToks a la verga. A ver. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Un doctor? Esto está bueno. ¿Qué le dijo un doctor? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo un pájaro a otro pájaro? Somos pájaros. Somos pájaros. Uf. ¿Qué, niños? ¿Sí les dio risa o qué? A ver, niños. ¿Quién de aquí se cagó de risa? Qué puta risa A ver, está toda en chueca Esta cama, déjenme la La pongo bien A la verga Oh shit Oh shit ¿De qué? Yo, profe No es la cámara, eres tú Shut the fuck up, bro Unos tiktoks morenos Aquí a la verga Uuuuh Uuuuh Wey Ay, no, no A ver Oh Ahí vengo, bando Me voy a mutear tantito Ya volví del baño Let's go What happened? Ayşiteru yo Senpai Ey, gracias Estrelo Uuuuh Creo que esa no Maldita mujer, estás loca y es así No, esa rola no Esa rola no Güey Güey Si o no Todos los pedófilos Como jóvenes Se ven como este verga Este verga Tiene Aires como de que lo funarían en YouTube O algo así Por andar de pedófilo Ey, gracias ¿Quién? Kevin Kevin, gracias Uuuuh Como de esos youtubers Que de repente sale una historia De que no le pedía fotos desnudas A sus fans menores de edad Acá Siempre se ven así Güey, siempre Como el Uriel No, 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 no Es vato Es vato ¿Por qué se ven así? Uriel ¿Cuánto espacio tiene tu procesador? Cara pensativa Mucho Mucho Trae palanca No Ey, ey Estrelo, gracias Gracias Estrelo No le quieres ganar a la Alía Güey Se pasó de verga Y compró como Dos mil quinientas cajas Güey No te quieres Pasó de verga La verga ya me creció Oh, es la ¿Cómo se llama esa mona? Vieja ridícula Vieja ridícula Vieja ridícula Gracias Gracias Estrelo Me arde la riata Gracias Gracias Estrelo Ganale a la Alía Güey Es que rebota Bien fun Rebota Fuggy Wee Rebota Fuggy Se bota bien Fuggy Oh Insta de la minita Insta de la minita Que miedo Un pedófilo Estos vergas Dan toda la pinta De pedófilos Que miedo Señora Su hijo está viendo Ey Kevin Muchas gracias Si El Chavez dice que Hola Urielando Oye te puedo follar Pais Have Vrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrraa Tengo sida Uriel Següeno a y pedo porque eres un C-papu misterioso B-v-ten cuidado Espartacus U-ve puto 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 Is that odless? Is that odless? The 40 year old Dallas Señoras, su hijo está viendo Oh my god Ay, pendeja Tiene pito banda, cuidado Tiene pito y su fondo es azul menta, cuidado Tiene pito 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 Sukea la verga Laifran 130 dice que Oye Uriel el 30 de octubre cumpleaños mi hermano Y lo voy a llevar por unas putas al centro Para que se haga hombre el cabrón ¿Quieres acompañarnos? Yo invito a la primera culiada Va, si es de agra ¿Ustedes? XL 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 No, banda Es de esas morras que se hacen close-ups Porque están gordas y tienen las chichis caídas No se dejen engañar ¿Por qué no se muestra toda? No se dejen engañar, banda ¡Oh, la virgen, güey! ¿Cómo se llama este pendejo? El que come callos Es el puto Cotomotrix, mamón El Cotomotrix, mamón Get the fuck out of here, bro El Richie Spinoza Güey, tiene la mirada psicópata Güey, se ve que está loca, güey Güey, mira cómo voltea a ver Está loca, güey La locura Cuando la locura te gordura, güey Esta noche La locura te... Oh ¿Es que es Abraham Bass? ¿Es que es Abraham Bass? ¿Es que es Abraham Bass? Tantas horas para... ¡Ah, locura! El pinche vato naco Del barrio de Nesa Mira al Joker una vez Yo sé que podría estar contigo Cocamer 3003 dice que De los tiktaks de Richie Spinoza Igual son tercermundistas Bien pendejos Morenos y cringe Justo lo que estás buscando Pero creo que están en Facebook O Instagram Sus tiktoks Nah, bro Que quieres salir No lo creo, amorcito ¿Qué cosa hay allá afuera Que no puedes tener aquí adentro? Güey, es un... Vamos, no estarás pensando en escapar No, es amor tóxico, güey Es un psicópata Es amor psicópata ¿Otra vez, verdad? Amor psicópata ¿Qué? 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 La DETA Ni sé qué decir con ese, güey La DETA Eso que Eso que a la verga Permitiendo el matrimonio de Jotos ¡Por favor, señores! ¡Eh! ¡Quiten el paint, mamón! ¡No, quiten la raya! ¡No, a ver! ¡No, a ver! ¡Uy! ¡XXL, mamón! ¡Uno, a ver! Ha de tener toda sudada la pepa Te apuesto, güey Te apuesto todo lo que quieras A que tiene la pepa bien sudada ¿De qué? ¿Sí o no, a la verdad? ¡Qué naco! Se me salió lo naco A la ver No pude evitarlo, güey Siento que eso Ese es el caso El orión No, el cabezuco Dicen que los otakus son feos No dicen Son factores Jesús González 18 Dice que Ahí va otro chiste Que le dice un somnífero a otro Somos los sopranos Chicha ¡Chicha! Locura ¿Por qué tantas morras en TikTok Están locas, güey? ¿Por qué abunda la locura Entre las morras del TikTok, güey? ¿Por qué todas están así de locas? Es un peligro, güey ¿Pueden atacar nuestra sociedad? Están locas, güey Locura Ay, otra vez este Güey, si tiene pito Es una morra bien fea ¿Tiene pito o está bien fea? No distingo Pregunta Pob Pob Finalmente Después de tanto fracaso Encuentras a una morra Bonita Que te entiende Tiene los mismos gustos Crees que es el amor de tu vida Y un día te dice ¡Ay, mira mis TikToks! No hay pedo Todos desesperados Me la cojo en caliente No hay pedo No, güey Para mí es un deal breaker Tick-tock Así que tengan Oh, what the fuck is that shit, bro? What the fuck is that shit, bro? Güey, todas están locas No mames Esta es la más loca Ay, no Típico FIFA Típico FIFA Aquí es un stream progre Típico FIFA Típico FIFA Me voy a culiar Eh, jajaja Jonathan, me estoy culiendo Te estás culiendo a mi hija Sí A la mujer hay que mamarle la pucha Es la del Transilvania Es la Transilvania Es la Transilvania Jajaja Jonathan, te estás culiendo a mi hija Dios ha abandonado la partida Ah, espera Ah, qué mamón, güey Es que creí que era vato Ah, por eso reaccioné así, güey Creí que era un vato Ay, 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 ay Bueno, perdón No, no, no No, no 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 Güey, qué haces si le ves eso en el teléfono a tu hijo Hijo de su puta madre Me lo cojo Azul Azul mental Güey, no puedo evitar pensar que estos vergas Estos Se ven muy tryhard El Chabez dice que Aquí un poco de ciberchascarrillos Que le dijo una dona glaciada a una que no Eres una desglaciad jajaja Rianse putos like si te dio risa Y si el Estado de Israel no es un Estado legítimo Dislike Dislike por tu mafufada Es una pinche chamaco Se le pasó Big changus Big changus Ah, es el... ¿Cómo se llama? Motomoto ¿Cómo? Güey Ese de Agüero es el papá de alguien Es el papá de alguien Que va en la escuela pública de Agüero Tienen que encontrarlo, güey Háganle bullying hasta el infinito, güey Más bien Big changus Big changus Big changus Big, big changus Big changus Big changus Y luego se escucha de fondo Se escucha de fondo la voz de dos niños acá Papá Están tocando Papá, tengo hambre Papá Papá No lo digan No lo digan Please bro Don't say it Ah, el mao Ah, sí No, es el mao Es el mao Es el mao Arbat, unibot Arbat, piedra Preciosa Arbbt, piedra Preciosa Arbat, 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 piedra Tengo que hacerlo Espero encontrar el м하신 I gotta do it, man I gotta do it, bro Esperen Va a valer la pena cuando lo encuentre, güey Va a valer la pena cuando lo encuentre, güey Creo que ahí está No, espera Chingado Es que quería poner como la intro del gordo y la placa o algo así, güey Pero no encuentro específico, no me salió el meme No me salió el meme, olvídelo Se cancela el momardo Se cancela el momardo También tiene la pepa toda sudada Si o no Si o no, también tiene la pepa toda sudada El gordo y la placa Me es familiar ese gorro Jesús González 18 dice que el vestido del vato que se agarraba los huevos es de un anime donde sale un fanboy Se llama Bléndese si les interesa Creo que a nadie, güey La verdad creo que a nadie, güey Aquí sí cogemos ¿Por qué? Estos... ¡Pinches vatos! Siempre están vestidos de putas ¿Por qué? No tiene sentido ¿Por qué? ¿Por qué se visten de vieja? Ah, lo mueve bien Ah, culito rico ¿A culito rico o qué? ¿Cómo, cómo? Ah, perro Ah, qué pedo Lo mueve riquillo, eh Lo mueve de poquito en poquito Pero lo que mueve Lo mueve bien, eh ¿Cómo, cómo? Ah, perro Las camas, güey A la verga Imagínate que este sea tu hermano Y compartas cama Y lo escuchas Cómo se lo culean Todos los días Ah, es el vato Es el destornillador Efe 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 Me uno ¿Tiene pito o es morra? ¿Tiene pito o es una morra fea? ¡Ah! Todos comentando emoji loco Y el... Y el... Ser diferente es lo mío Si ser normal es un crimen Me... Enciérrenme Primero loca que normal Ser diferente es lo mío ¿Qué? 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 ¿Tonterías? Yo que soy feliz conmigo ¿Qué así, mi amor? Augusto Conte dice que Tú eres kawaii De su nén Yán ya No hay pedo Porque no hueles a obo Y chinís Yán ya Arigato Oh my god Oh my god Oh my god Ah 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 Qué miedo Ah Ah Lámame la pano Chabuta Qué miedo Qué miedo Oh By the way I know I say Nerf this A lot Please don't actually Nerf this Ok Tiene pinta de que tiene un nombre bien naco Tipo Yesenia o Liz Yosari Acá Liz Yosari Vente a trapear Acá Akim Akim Qué mamón La Liz Yosari mamón Akim Aguilar Yesenia Qué naco Akim 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 Ok Yesenia Liz Yosari Ay Hayetzi Otra vez esta pendeja Se va a romper Wey Que no se ande doblando así Wey Sus rodillas Mira 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 Voy a memear Voy a memear Permitiendo el matrimonio de Jotos Por favor señores Voy a memear Voy a memear Voy a memear Se acuerdan de esta escena Se acuerdan de esta escena amor Las rodillas de esta morra wey Las rodillas de la morra wey Pa que no se quiebre Un saludo a lia 8 Grasa a ella te puedo decir que le mames la pancita rica en P3 MMMMMMMM Rico se parece a las mamasotas de el video Es que son las rodillas de la morra para que no se rompan wey Sosteniéndose para que no se rompan wey Sosteniéndose para que no se rompan No 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 que Es que mira Es que como se dobla Wey se va a doblar Que pedo Wey mira Se le van a doblar las patas Que pedo a la verga Señora se le va a romper su hijo un poco de calcio a la verga Bueno pero porque ponen esta puta otra vez Ey se están repitiendo Ya los vimos Si esta muy chula Esta muy Ahí esta Si Oh no Oh no Oh no Wey Esos vergas que de a huevo Se quieren ver Uh Estos pinches vatos con pelos en el culo Que se quieren ver Son los que más quisiera darles un vergazo Wey Donald Trump Is that Mr. Trump? Popsicle Pop Popsicle Ay no Ay no Ay pera te pinche pendejo Que as Yep can you say pop Popsicle Popsicle No Ay No Ay Bonita Ya me pego los ojos No No Bruh 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 Sat Cosmigman dice que Uriel has soñado que te coges a tu mama Bruh No? Pues yo si he soñado que me cojo a tu mama jaja Un saludo chat Ay no lo vi venir wey que ibas a decir a mi mamá en vez de que yo también Ay no lo vi venir wey que pedo a la verga Muy ingenioso Muy ingenioso brother Un 7 de 10 Ninchia Ya me pego los ojos screen Oh Oh my Go $ Unions No Vas Mejor me dite la porrada Hijo de tu puta Otra vez ese mismo pendejo Otra vez ese pinche chamaco Jotito a la verga Ojalá Ojalá le den cargos de pedofil Tiene look wey de esos vergas que los punan Por pedir nuts a menores Ojalá oyen al bote a ver si ahí actúa Como vieja la verga Mándenlo al pinche campo a ver si Actúa como vieja hijo de su puta madre Mándenlo a la pinche sierra Y agarrar pinche mota de la chapiza Hijo de su puta madre Pregunta ¿Qué pensará su abuelo? Gente tradicional ¿Qué pensará de él? ¿Qué pensará? ¿Tu novio? ¿British? Dientes ¿British? ¿Ser normal no se me da? ¿Ser normal no se me da? Feleto show Prefiero la locura Y luego llega su mamá y la regaña Porque no está lavando los trastes Chamaca miada Y luego llega su mamá bien envergada Gorda, queda su mamá y le jala los pelos ¿Quién es? ¡Es el Sailor Fang! ¡El dealer del Uriel! ¡Gracias! ¡No es el Sailor Fang! ¡Es que no es el Sailor Fang! ¡Está bonita! ¡Está cute! ¡Mira ahí sale cute! ¡No es el Jinx! ¡No es el terreno! ¡No es el Tornado強e! De Dice que ya no puede saltar en toda la partida. Se me ha... Dos cosas, güey. Se me hace raro que no hayan tumbado el video por enseñar chichis. Y aparte, esta morra, creo que es la morra con las chichis más chiquitas que he visto. Se me hace bien raro que no hayan tumbado el video, güey. Qué pedo. Pero sí... Pero sí está bonita. No me importaría que tuviera unas tetitas bien chiquitas. No me importaría, güey. Sí está bonita, de todos modos. No hay pedo. Los VIP, mamón. Los VIP del calamardo están. Pinche niño cagado, pendejo. Es de esos morros de E, Vegetta. José 1882 dice que soy más 52. Más 52. No mames, Tilin San. Tilin San. ¡Ese ya había salido! ¡Ash! 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 ¡Estos ya salieron! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡El tibler de Luriel! ¡Muchas gracias! ¡A ver, gente! ¡A ver, gente! ¡A ver, gente! ¡Ha llegado el momento! ¡Ha llegado el momento, gente! ¡Pausa de cajas! ¡Ay, güey, 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 güey! ¡Pausa de cajas! ¡Vamos a tomar este momento para hacer un break! ¡Para que compren cajas! ¡Para agradecer! ¡Y todo eso! ¡Va! ¡Va! ¡Venga, venga! ¡Let's go! ¡Let's go! Y luego ya procedemos con el stream. ¡Pero es el break de las cajas! ¡Corte de cajas! ¡Corte de cajas! ¡A ver, quién va a comprar cajas primero! Juan Calderón, uno dice que agradezcas los treboles por un minuto changomeado. No, hasta que alguien compre cajas. ¿Quién va a comprar primero? ¡No, estrelló! ¡Oh, shit! ¡Gracias, Sad Cosmic Man! ¡Los sueños sí se hacen realidad! ¡Uh! ¡Gracias! ¿Quién sigue? ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡Si se hizo real el meme! ¡Ey! ¡Ey, Rotan! ¡Y gracias por las cinco cajas! ¡Gracias, gracias! ¡Muchas gracias! ¿Quién más va a comprar? ¿Quién más va a comprar? Yo a tu mamá le doy un zape, pero las nalgas, güey. Y con mi verga en vez de la mano. ¡Ey, Irvin! ¡Muchas gracias por la caja! ¡Oh, shit! El meme sí se está haciendo realidad. ¡No, güey! Bueno. ¡Ok! ¿Quién más va a cobrar? ¿Quién más va a cobrar? ¿Quién más va a cobrar que acabré aquí? ¡Oh, shit! Kevin, muchas gracias Los sueños si se hacen realidad Los memes si se hacen realidad Tu mamá Ay a la verga, nomas déjenme tomar Ignison quiere ver las manos arriba durante 15 segundos What's up? Ey patata Gutiérrez Muchas gracias Gracias Strelok27 dice que te avientes 5 sentadillas pinche gordo Ahí va pues El de Aller de Luriel intentó ganar un juego pero perdió épicamente Jaja Riansen No 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 Quieren escuchar como me truena la rodilla mamón A ver Strelok27 dice que te avientes un perreo o baile intenso changomeado Ah, ok A ver Ignison quiere que arremedes a un vagabundo, urianal y los juegos pupi Matos Ay van, ay van. Ahí va� There va, levanta escuchen esto, ahí va mi rodilla Ah, no sonó, espera La otra La otra Puta verga ¿No sonó? ¿Y si me meto con él? No sonó, abuelito, no Rodillero Rodillifado Bueno Yo creo que ya acabó la sección Crigen De TikToks ¿Se acuerdan que dije que iba a poner En cola? Así es, gente Chistes Otaku Let's go No sé qué podría dar más risa Que los chistes no den risa Ok No sé qué te hicieron Let's go No sé qué te hicieron ya Rápido ¿Cuántos chistes? Ah, no tiene 12 cartas de mensaje Hombre verde que has hecho But matas a poter Oh Mate a poter Cielos el futuro es hoy V Ok Que peda güey Se me madreó la voz Let's go No sé qué estoy diciendo ya Rápido Cuenta el chiste Alerta de mensaje Ah Puta verga Si te quieres cagar Juega la versión de Sat Chistes Chistes güey Puto Sat Seguro Métete todo en el culo Güey No mentira No Un misil Oye ¿Sabes algo? ¿Qué? Después de que Krillin Estuvo en Dragon Ball Creó el programa Mil maneras de morir Es que se muere mucho Y pues Goku más Luffy Igual a Kufi Borra eso William Borra eso William Oye papá ¿Qué es la fusión? Hijo mío Es cuando Goku le enseña a Goten and Drunks Cómo vencer a Majin Buu Combinando sus cuerpos En la bullición No, ese capítulo no lo vi Mi bigote Oh, aquí está Ahora es una cega Hola Llega el Kakashi Y le dan su Y le vas a Ah, dejen ver Me estoy cagando De risa güey Llega el Kakashi Y le dan su Y te la sabes qué Me arde la ría Ah, dejen ver ¿Cómo chingas? Tiene el Kakashi Y le dan su hábito a la Sasuke Y Sasuke le pregunta ¿Para qué? Pues para qué siento el amor de mamá No, no se ríen de eso ¿Cuál es el instrumento que tocan los M? El ukele L ¿Cuál es el colmo de L? Estudiar Derecho No entendí por qué Marcos Loll dice que Primera caja de muchas Pero Alano Jaja Gracias Alice Pinche Narca Dame trabajo Y gracias Uri Te amo Me curas mi tristeza Jaja Me haces funny Menor que tres Me haces funny ¿Cómo que te hago funny? O sea ¿Te enseño a hacer funny? Hey ya verga Me estoy cagando de risa Déjenme Troleo hermano Porque siempre está así A la mujer hay que mamarle la pucha Porque siempre está así Hijo ves esa figurita de anime Muy costosa que se encuentra ahí Sí papá me lo Oh my god Shut the fuck up bro Shut the fuck up Hijo ves esa figurita de anime Muy costosa Oh my god bro On my mama bro On my mama I swear bro Sí papá me lo vas a comprar No 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 Ve a elegir Hijo ves esa figurita de anime Muy costosa Que se encuentra ahí Pichas bolas Sí papá me lo vas a comprar No 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 Ve a elegir un poster Con la misma imagen Había una vez un patito Que respiraba por el trasero Se sentó y se murió ¿Eso qué tiene que ver con el anime? Adivinen qué cartas van a tener Cooldown de 5 minutos Erwin 53 dice que te avientes un temido en corto como la puta que eres V0 Ortex 1945 quiere ver las manos arriba durante 15 segundos Ey si les está dando risa wey Permitiendo el matrimonio de Jotos Por favor señores Por favor señores Mánden todas sus rápidos Nah bro No O bueno si Mándenlas Mándenlas No No Bien No Estoy pedo Samnik dice que Bueno Amigos lo confieso La verdad no me estaba dando risa Al chile wey Al chile no me estaba dando risa wey No me estaba dando Yeah bro Por qué Por qué dice el pendejo Toma la papa Como de que no Amargado 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 Puta idiota Juan Calderón uno dice que agradezcas los treboles por un minuto changomiado Va va a ver Un saludo Bababoy Un saludo para mi compa el Joe Alberto Alex El Pepe Jun Toothpaste Boy Howe El Caraco Jorge Alberto Rotan Risma C1 NTH 14 dice que no hagas nada por 20 segundos Gabriel Gabriel Ok bro A ver A ver Esperen Elisar dice que Putos pendejos Pendejos Idiotas Pendejos Putos pendejos Idiotas Pendejos Idiotas Pendejos Putos Pendejos Idiotas Pendejos Putos Maricones A ver Esperen Rotan dice que Hola Menciel Hace rato estaba jugando Warzone Y me pregunté cuál era tu código para la tienda del Warzone juego ¿Qué? ¿No tienes? No sé Uriel 95 Uriel Monkey que diga Uriel Monkey Uriel Monkey Uriel Monkey Uriel Monkey Uriel Monkey Uriel Monkey A ver Y si me meto con él Y si me meto con él A la mujer hay que mamarle la pucha A ver A ver A ver Espérenme Es que Estoy modificando algo aquí de volada Es un misterio lo que estoy haciendo Bro Oh shit Oh shit A ver Es un total misterio lo que estoy haciendo Oh shit Chica madre A ver A ver Es para evitar este tipo de incidentes Bro Su puta madre Es para evitar incidentes Kevin Sánchez 11 intentó ganar un juego Pero perdió épicamente Jajarri Ansel Jajajajaja Jajajaja Nilverson García Contreras dice que Mira esto da más risa HTTPS Dos puntos Barra Barra www.youtube Mira wey Mira se mutea Mira Mira como se mutea Wey Jajajajaja Que mamón A ver, guarda Cinco minutos Borra eso, William Borra eso, William Editar Cinco minutos Editar Cinco Espérenme, ahí voy Ahí voy Bueno, creo que ya con eso Creo que ya ahí quedó Mamón Es para evitar este tipo De incidentes Es para evitar Este tipo de incidentes A ver, bueno ¿Y ahora qué procede? A la mujer hay que mamarle la pucha Bueno, ¿y ahora qué procede? Ey, solo le puse cooldown A la mitad de colección Solo le puse cooldown A la mitad, ¿ok? Solo a la mitad Para no congestionar El tráfico de cartas Solo a la mitad Solo a la mitad Tampoco soy tan mamón Ah, sí, es cierto Y si me metió con él Pupi, ¿no? Pero, ¿qué juego? Y ese se pesó, güey ¿Ese pinche juego qué? Ese pinche juego aburrido Que a la verga Pinche juego todo ZZ Es el sopranos de los juegos, güey ZZZ No sirve a la verga No, no, no es cierto Los sopranos es el Half-Life El Half-Life es el sopranos de los videojuegos Yeah, yeah, I'm sorry Five Nights ¿Cuál del Five Nights? El Isaac dice que ¿Qué incientes? Estás bien pendejo, mijo Mejor dame cajas Solo me quedan dos cartas Tenigados dice que Ah, manden todas sus cartas rápido Antes de que este nazi Nos quite nuestros derechos Al mohadilla que quieres matar Este nazi Oye Oye, yo no tengo derecho A disfrutar del silencio A la verga Yo no tengo derecho A que te calles a la verga El Slendytubbies I don't know, man Dinero Uh, que binarios Gracias Yo sé dónde puedo encontrar Juegos Spumpy, mamón Yo sé dónde puedo encontrar Juegos de los Spumpy Chilos Hijo de tu puta madre Así es El Game Jolt Uh Hogar de todos los pinches Prototipos de programadores, güey Aquí es donde vienen los programadores Es a practicar y hacer juegos culeros Para luego ya trabajar en la industria Aquí nomás es pichí Práctica la verga Todos también culeros Uh Oh, shit Mira todos esos juegos In this way So Spooky Five Nights Five Nights at Freddy's Demo Veta 8 Demo Veta 8 What the hell is that shit? Change Juega Change ¿Pero de dónde es eso? Oh No quiero Oh Oh Ya me contestó mi compa Sobre el trailer del Batman Es que los dos somos bien fanboys Hijo de su puta Oh Oh Shit Estreloch 27 Dice que Pinche Jukiel Te saltaste mi carta del perreo Cara cabreada Cara cabreada Cara cabreada Cara cabreada Un saludo al chat general Dos del server de Duriel XD A ver Un perreo volado Un perreo volado Aquí les va un chiste otaku Vi a un otaku triste Y que se cae la economía de Venezuela Jajajajajajajajajajajajaja Repro de el semestre No da risa No da risa Que bueno que lo reprobaste Porque no da risa 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 Jajajajajajajaja Que bueno que lo reprobaste We No da risa Jajajajaja Bueno Ahí va el perreo We Ahí va el perreo Esta apalestra Así todo de mala gana We Jajajajajajajajajajajajaja Ay a ver Chida man A ver Esta tu perreo We Aquí está tu puto perreo Ahí está, mira Ahí está, mira Que puta Ahí está, güey, ya ¿Cómo chingas? Morro mamona Siente Sushi 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 Panocha Ay, que pendejo, güey Comprar un caja sin novi, güey Gracias Gracias Para la verga, Kevin Muchas gracias, güey Por tu caja Parale Nilverson García Contreras Dice que Eh, güey, porque no juegas Minecraft en el server del Discord está chido Creo que te corre el Minecraft porque en mi PC del gobierno corre bien Mira, güey, te voy a decir por qué, güey Te voy a decir por qué, güey Espera Ahí está, güey Sushi Sushi Y ahora Y ahora Y ahora Mira, güey, mira, güey Bueno, amigos Y si ustedes me dicen qué juegos quieren Había un verga que puso change, pero ¿dónde lo bajo? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde lo compro? ¿Qué? Five Nights at Freddy's 4 A ver, un Five Nights at Freddy's 4 Fuck it Fuck it Five Nights at Freddy's 4 Fuck it A ver Ahí va Ya se anda procesando el pago En Steam Ya ando poniendo Es mi segundo monitor Ando poniendo el La tarjeta y los datos y la mamá Certificate lo verbo y dice que Quiere que arremé de sacarle el perro de Fernanfloo Ese programa que salió es un software de virus Que lo arrastré para el segundo monitor Espérame ¿A quién? Al Curly Ah, no, ese es el perro El Curly llorando Y luego el perro Curly, qué rico, chingas ¿Qué tal mi imitación? ¿10 de 10 o qué? ¿10 de 10 o qué? Yo Horrible Horrible A ver, gente Me podrán esperar 8 minutos Si eso es lo que dice el Steam Que va a demorar en instalarse el puto juego este De mierda ¡Ey! Uy, fuck Me alcancé a ver Ah, estrenó Muchas gracias, güey Gracias por tus tres cajas Ey, compren diamantes y gemas rojas XD Está en Steam Change Compren gemas rojas XD Uh A ver Change Change Ay, ¿es de esos juegos? No, es que No, güey No, güey No, güey No mames Güey Es de furros este puto juego ¿Cómo que el Change? Hijo de tu puta madre ¿Qué? ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esta mierda? Bro Este es el juego ¿Qué es esta mierda? Mira Lo vi Y dije Ah, eso qué, hombre Eso qué No, ¿qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué de mierda es esto, bro? ¿Quieres que jugar esta mierda? ¿Qué de mierda es esto? ¿Qué es esta mierda, bro? Oh, mi mamá, bro Ah, ah, ah Mejor pon Netflix para ver una peli No que andar viendo tu cara Y escuchando tu voz, Peter Acastra la puta madre Ya estamos hasta la madre de ti Y métete tu Batman por el culo Pinche película Procede a quedarse en el stream Otros dos horas Ah, no, se me dejó Procede a sentarse en su lugar Y a quedarse Ah, bro What the fuck is this shit? I ain't playing no furro shit, bro I ain't playing no furro shit, bro What is this shit? Imagínate venir No, nada No olvídalo, nada Sorry, bro I don't play furro shit I don't play furro games They're kinda cringe, bro Oh shit, 8 segundos para la descarga en Steam Tema Jack Pone el rap de fernando Es que elumi Espérenme Ya se instaló en el cinco noches en donfredo cincto ¿Cuatro? ¿Cuál es? Sí, cuatro Cinco noches con Don Fredo Cinco, no way A ver A extraer aquí El archivo rar porque lo Pirate, por Porque A ver Ya se Ya se está extrayendo gente Let's go Rap del antiflow Rap del antiflow ¿Qué es esa madre? A ver, antiflow Rap Antiflow Rap del antiflow Algunos dirán Que soy el reverso Pero yo solo podía Ser como tú Cuando me di cuenta Que no podía Decidí ser todo lo contrario Jesús Bonilla 2 dice que Oye Uriel, ¿para cuándo juegas Free Fire Max Con la burguesia? Ah, 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 ah Mi papá se anda macheteando a mi mamá Uriel ¿Por qué andas follando a mi hermana? Güey, en vez de poner un cooldown Hubiera pausado las cartas Rotan dice que Que mi hijo no le alcanza para comprarse juegos No que muy inversionista y la mamada A A-A-M-M-L-L-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P- es blanco es blanco es blanco Oh es que lo funy es de que en vez de decir la letra normal dice lo opuesto dice como lo opuesto hasta acá ... ... ... ... ... ¿Qué es el rap de la tiplo? ¿Te gusta eso? ¿Qué? No, mamá No lo sé 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 Y hazlo de prisa Antimlo el pay Escucha este ruido horrible No me sorprende hasta donde Ya me acordé que Ya me acordé que el humor del fernan me hace un verga Ok, that's it bro Holy shit, that was hilarious bro That shit was hilarious bro That shit was funny as shit bro Mamón Y si, soy Mamón Ale Muñoz Soy Mamón Ale Muñoz Jaja No mames que cagado envejeció el fernan Mamoniel Envidile La neta si es por envidia bro La neta si, esas canciones culeras que wey Esas canciones todas culeras que jaja que gracioso wey Nada como, yo me iré a escuchar unas rolas de verdad wey con permiso No se que me dieron ni lo que me hicieron pero ya no soy normal No se que me dieron ni lo que me hicieron pero ya no soy normal Y una broma me gasto Y una broma me gasto Esta no es mi casa ni esta mi señora Y una broma me gasto Ay espera no me salio El espanta vieja Es que esta bien vergas ese apodo El espanta... oh Nooo Nooo Porque se ve tan pitero A ver 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 Cómo se juega Y no hay opciones No hay un puto botón de opciones O algo así What is this shit Bueno Al chile no me acuerdo Cómo se juega Le voy a subir a todo A ver En el stream ya está al máximo Aquí también ya no le puedo subir más Ya no puedo Let's go Están listos Yo no me voy a asustar Por ningún juego cagón a la verga Let's go Ya vamos a dar Vamos a abrir A partir de ahora le vamos a dar Al Five Nights at Freddy's 4 A ver Ah sí A ver Le voy a quitar el Ah Las cartas no las reactivé Mamón No reactivé las cartas Que mamón Que mamón Que mamón Ahí está Le voy a quitar el cooldown A las de terror A gestionar Eric Rocha dice que Uriel ¿Crees que la nueva de Batman Supere a la del Caballero de la Noche? Loca Güey Es que la del Caballero de la Noche Da cringe Ya la volví a ver güey La neta Da cringe esa mamada O sea Las películas deberían ser simples Y divertidas Y el Christopher No le está todo tryhard Queriendo hacer una historia Toda confusa What the fuck is that shit bro? La neta güey La neta Hubo un tiempo en el que creía Que la de The Dark Knight Si era la mejor de superhéroes Pero se queda bien pendeja Hoy en día Hoy en día se queda bien güey Esa película Para mí no envejeció bien Y la neta La de The Batman Va a ser La verdadera adaptación De Batman La verdadera Todos creyeron Falso Todos cayeron en En la ilusión De que The Dark Knight Era la mejor Pero Huevos putos Ahora si llegó un güey Que si le entiende al Batman Huevos a la verga No pero ya fuera de mamada La neta Se me hace bien Medio mamona La de The Dark Knight Está como bien tonta Está como medio cringy Eh bueno Ya Esa fue mi opinión La de The Batman Le va a dar un culiadón Le va a dar un culiadón Bueno Eh pues a ver Vamos a darle Al Five Nights at Freddy's 4 No me acuerdo Como se juega Pero Pues Vamos a averiguarlo Vamos a ver Que onda Aquí Con el Five Nights Acá Estos de aquí Son los malos Y tú estás aquí Ay y de que Te agarran en la noche Y te Lizardo 1 dice que Ongis dat el estreamer blanco Alto Mamado y guapo Del agua Y Es mi bro Olvídalo Pensé que andaba viendo al latte Iba a jugar al Five Nights Pero esas mamás Que wey Que son esas mamás De ser fan del latte Wey Que son esas mamás De ser fan del latte Sale culos Ahí se ven Ya hombre Mentira No me ardo No me ardo Porque ya sé que soy insuperable Pero bueno Ya es hora del Five Nights Cuatro Ya es el cua La cuarta entrega mamón Ya la cuarta Se quedó en el último ¿no? La serie Five Nights Se quedó en el cuatro ¿no? ¿Qué más me pueden decir del Five Nights? A ver los leo ¿Qué más me pueden decir? Ok Ya pues ya Mucho sacarle la vuelta Vamos a darle Five Nights ¿Qué dice? Ponte a jugar Ya te deja Oh Pues es lo que voy a hacer Verga Es lo que voy a hacer Aguanta Ya le voy a dar Wey Pero Te desesperas A la verga Calma Calma Miren yo les voy a decir Porque la paciencia Es una virtud Puede llegar Ah ya 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 Pues ya Jejeje Jejeje Piche viejito Tonto a la verga Jejeje 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 El Cinco Noches Jejeje 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 ¿Qué es el de Pepe? ¿En qué? A ver Esta parte Ni es relevante Voy a hacer Espirra Ay para donde es Ay para donde es Ok Espirra 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 porque Ok Ok No hagas eso Hombre Ok Hombre No hagas eso Hombre No hagas eso No hagas eso ¿Qué tengo que ir? ¿O qué tengo que hacer? Manda Creo que me vendieron La versión culera Del juego Creo que me transearon Jeje Se mió Se mió Mión 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 Chamaco miado Cagón Culi cagado Culi cagado Culi cagado Culi cagado Mión Culi cagado Culi cagado A ver Esperen Déjenme Ajusto la pantalla Ahora si está El vergazo Pausa Ah Lo quité Ah Chingado Lo quité A la verga Ey Pero díganme Cómo se juega Díganme Cómo se juega Desde ahorita Es que creí Que había un botón De pausa ¿Qué son esas Mamadas de que Les quita Todo el juego Mamón Eh A ver Pero díganme Cómo se juega Porque no Ya sé Qué con el mouse Ya sé Pero cuáles son Las mecánicas O qué Tienes que oír Todos los sonidos Mata Peruanos Zorra Dice Cómo se juega Y mira cabrón Ya vimos Tus mamadas De batman Y en serio Estás todo cagado Tu pinche batman Es una pendejada Y metete Tu fandom De ese Y esas mamadas Porque la edad Dark Knight Fue una ilusión De que estaba Vergas Pero da cringe Dark Knight Fue una ilusión De que estaba Vergas Pero está Medio cringe Está medio teta Según la más realista Pero está bien Ridícula La verga Tu das mamada Ya llegó Da batman A darle En su puta madre Ya llegó Un buen director A enseñarle Al Nolan A hacer una película Simple A la verga Puto idiota O sea O sea Yo porque ando Cuando vi la edad Arna A mi que me importa Ese chino A mi que me importa Ese subtrama Criminal Esas mamadas Que según yo Estaba viendo Batman Y Joker Esas putas mamadas Que aburridas Nomás tan de adorno Esas subtramas ¿Qué? ¿Para dónde eres? Nomás tengo Ah ya Mión 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 A nosotros ¿Qué nos importa A tus mamadas? Güey Pues es que estoy Esparciendo la verdad Qué pedo Y estoy a oscuras ¿Eh? Y estoy a oscuras Más de vergas Ok Ajá 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 Puto Está leyendo Nigá Ok Ok Mata peruano Zorra dice Que Te voy a dar Un putazo En tu pinche Boquita de mamador Ya hace falta Que te den En tu madre Para que dejes De decir mamadas Ahí el Batman Ahí soy Batman Te den un Un brazo Ya me tienes harto No pueden No pueden No pueden ¿Cómo cierro la puerta? Oigan Y cuando viene un verga Cuando hay un verga Tengo que cerrar la puerta O sea Por ejemplo Llego Papá Imagínense Que ilumino Y hay un pendejo Aquí Cierro la puerta ¿Sí? La cierro ¿Y qué hago? Me espero Y la mamá Ok No sabía que No me acordaba Que podía voltear Atrás de mi Loco A ver Voy a poner bien La cámara Para que se rían De mi En 4K Oh shit Micrófono No distingo Si de la derecha O la izquierda Mamón What the fuck was there Rotan dice que Ya juega bien Culonjo puta Estoy juegando bien Petejo Erwin 54 Dice que Al final de la nueva película De Batman Se revela Que es una precuela De las películas De Ben Affleck Disfruten de la película Y del Snyder Verse extendido Pendejos Chinguen a su madre Que cringe Que cringe Que cringe A la verga Nunca había oído Una idea tan cringe Güey Que pedo Güey Es que que pedo En mi puta vida Había oído Una idea tan cringe ¿Qué? Primero ¿Qué? ¿Primero qué? ¿Qué decía de la luz? ¿Qué decía de la luz? Ah, escucha primero Y luego enciende la luz Ah, ok Ok, ok Ok, ok ¿Para qué la aprendo? ¿Qué idiota? ¿Para qué la aprendo? Pendejo Jesús Bonilla 2 dice que Uriel spoiler al final sale El Cinco Noche con Alfredo Y dice yo soy El Cinco Noche ¡Vey! ¡No me dejes de oír! Ok, ok, ok Ok, ok Shut the fuck up Ok, ok ¡No me dejes de oír! Ok, ok pinche niño cagado ni hay nada, anda muy paranoico borra eso William borra eso William pan masticado pan masticado pan masticado ok pero solo quiero tener en claro algo para no valer verga o sea voy no prendo la luz nomas tengo que escuchar si hay respiraciones o no Jesús González 18 dice que Uriel mi jefa me quiere meter a un curso de sexología pero siempre había tenido de tabú el sexo hasta que supo que tengo novia pero ella no sabe que ya hasta tuve un susto de embarazo y otra duda o sea para que sirve entonces la linterna o sea nomas si no estoy seguro prendo ese es el pedo como para que la linterna o sea digo cuando me asomo porque ya sé que cuando volteo y la uso pues sirve pero es nomas por si escucho es nomas como de que hey ya anda y así porque a veces se asoma ok ok sientes cuando no escuchas nada ok ah ok ok ya ah pues pelado brother pelado oh shit y este juego pitero y este pinche juego y tiquea la verga oh la verga oh esta verga we no te pases de verga we un pinche plebe que mamon que tu papá te haga eso we que culon esta verga we perdiendo mamá a verga oh what the fuck is this what the fuck is this what the fuck is this lizardo 1 dice que buh te asusto te asusto un chaneque captado 1080p ay pendejo un chaneque captado Nooo ¿Qué? ¿What? 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 ¿Perdí? ¿What? ¿What? ¿Eh? ¿Perdí? ¿Pero por qué perdí? ¿No me agarraron? ¿Pero no me agarraron? ¿Por qué vergas perdí? ¿Por qué perdí si no me agarraron? ¿Esas putas mamás? ¿Qué güey? ¿Ah, gané? ¿Cuánto me tengo que esperar? ¿Cuánto me tengo que esperar? ¿Cuánto me tengo que esperar? Por favor, digan ya, 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 ya Lord ¿Por qué ando? ¿Por qué ando? Ah, solo tengo que cerrar la puerta cuando los escucho, no cuando los ilumino Los alumbro Ni sabes jugar, Joto Pues no, no sé, pendejos Llevo una hora preguntando cómo se juega Exacto Oh, ya, 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 ya Ok, ok, ok No, güey, la cosa debe ser rápido Pues a ver A ver El closet, güey, ya sé, güey Ya sé, ya sé Ya sé Ya sé Erwin 53 dice que Uriel juega Project Zomboid ¡Suscríbete al canal! No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no A ver, vamos a ver este pinche ¿Qué dice el pinche? ¿Nilberson? A ver A ver, es del game Donde van a tirar la basura De juegos que hay Ay, pendejo Nilberson, este ya lo jugué Ya jugué el Joy of Creation You fucking retard Ya lo jugué fake fan Ya lo jugué You fucking fake fan, bro That's fucking fake fan Shit, bro Es otro Ah, es otro Ah, puede haber Para ver qué tal Pero antes Oh, shit ¿Será la hora? ¿Será la hora del segundo break de cajas? Descanso para que compren cajas A ver, pausa para cajas Pausa cajas Let's go A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Quién de aquí va a comprar cajas SD? ¿Quién de aquí va a comprar unas pinches cajotas para el tío Uriel acá? ¿Quién va a ser el primero? Por ella guión bajo feimín dice que Oda Uriel Quiero agradecerte en esta carta porque gracias a ti Aldiler XD Y a tu fando chulopecu Gracias a ustedes Conoce a mi ruca hermosa Los consejos del soprianiaste si sirvieron Quiero joy Ah, mira, ven que sopranizaste si esta verga Oh, shit El Estrelok sí compró Uh, gracias Estrelok Y para el otro pana Pues ya tú sabes pana Para eso estamos Para crear una comunidad bien pasada de burger Ya tú sabes Gracias por venir a los streams Pero bueno No me vuelvas a interrumpir en la pausa de cajas Muchas gracias Estrelok ¿Quién más va a comprar? ¿Quién más va a comprar cajas? ¿Quién más va a comprar unas buenas cajas? Es más, 10 ¿Quién se va a llevar las primeras 10 cajas de aquí? Uh, diga yo A la verga Ignisho Muchas gracias Uh, muchas gracias Este sí es un fan de los GOAT De los GOAT A ver, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Ay, a la verga Bueno, yo solo quería memear para quedarme callado Pero muchas gracias a los que sí compradan Solo era un meme Gracias, Carmen SM Por la caja A ver, pues A ver, ya extraje el Joy of Creation ¿Le doy o qué? ¿Un Joy of Creation o qué? La pata sana del Mameitor dice que Mejore juega el Cinco Noches con Alfredo 2 Está más chido Ah, sí, no lo sé No lo puedo poner, pero ahí está ¡Uuuuh! Ok... ¡No! El 5 noches con alfredo 2 no lo entiendo, wey. A ver, espérenme. Esta pinche mamá, ¿qué a la verga? A ver... ¿Dónde está el mouse? Lesiones... Oh my God, bro. Like, shut the fuck up. ¿Estás muy alto? ¿Dónde está el audio? Oh my... Oh my God, bro. Oh, mi mamá. ¿Dónde está el audio? ¿Está bien alto? Oh my God, bro. Oh my God, bro. A ver... Chicos, a ver, ¿ya empezamos mal? ¿Por qué? ¿Dónde está el audio? ¿Dónde se le baja a la verga el puto volumen? ¿Está bien pinche alto a la verga? ¡Ey, Boki! ¡Ey, Boki-do! ¡Gracias! ¡Gracias por la caja! A ver, ya empezamos mal porque no me digan que desde la consola le tienes que bajar. Y luego el mouse se desaparece mucho a la verga. ¿Qué peda ahí, pues? Oh my God, where the fuck is the mouse, bro? A ver... A ver... Lola resolución toda hiperpidera. A ver... A ver... Ok... A ver, ¿ahí se ve bien? ¡Oh my God, bro! Hachi 69, sexo, dice que... Uriel, que rico chinga tu mamá. ¿Ah? ¿Ah? Chicha cara revolviéndose de la risa, mejor ponte a jugar al Far Cry 6 o no le alcanza, mijo. ¡Claro! Hasta me sobra, wey. Es más, ¿quieres una copia? ¿Quieres una copia, brother? Te la puedo conseguir, eh. Si tanto tienes hambre te la puedo conseguir. Digo, ¿no? Digo... A ver... Bueno, no le pude bajar, gente. Se van a cagar igual que yo. Se van a cagar igual que yo. No le puedo... ¡Aaah! Primer piso encendió a Freddy, eh. Y ya no pasa nada. ¡Aaah! Oh shit, ya valió verguese en primera persona. Déjenme, me aviento las cinco sentadillas y ya. A ver... Uno. Dos. Tres. Cuatro. A ver, doy un sentón. Me siento como si estuviera culiando a alguien. A ver... Pam, 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 a la verguese. A ver, última. Cinco. Ay, bro. Ay, bro. Ay, bro. Ay, bro. Párale. Con Freddy solo es correr y... A ver, aquí dice... Recolecta cinco objetos en... dentro de un minuto. No, que mi madre es, wey. Uriel, para cuando un Metal Slug on socks para que termines todo cagado y miado, mariquita, mariquita, mariquita. Metal Slug? Yeah, I don't know, man. Oh shit, what the fuck is this shit? Bro, what the fuck? On me mama, bro. On me mama, bro. What the fuck? Oh shit. Please, bro. Please. Please. A ver, le voy a bajar al Steam Lads Porque está bien alto este puto juego ¿Y qué son esas mamás, güey? Que no le puedes bajar el volumen en el menú ¿Qué son esas mamás de que te vas al puto menú? Y huevos, güey No hay opciones de audio a la verga ¿Qué son esas putas mamadas, güey? ¿Qué son esas putas mamadas, güey? Pues ya pensábamos mal Porque qué pendejada la verga Pero bueno A ver, ¿ustedes saben qué le... ¿Ustedes saben la de la yegua y el burro? Bueno, consiste más o menos ¿Pero qué es? ¿Zame es la de la novia? ¿Vinze gratis dice que... ¿Juélla juega SCP por favor y te la mamo rico porfasi chat Ayúden a encender la moto ¿P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P chat Encienda la moto No enciende la moto Hold on, bro Espérame, me estoy mal viajando Espérenme, güey Espérenme, me estoy mal viajando Es que de repente Siento como si tocaran la puerta aquí, güey Pájate Oh, shit, bro Mi mama, bro Oh, mi mama, bro Sí, güey, pero Sí, güey, pero ¿Ya vieron la 30-90, hijo de su puta madre? Algo bien La 30-90 Pa' minarla, desgraciada, hija de su puta mal Pero Pinchi desgraciada Es pa' minar, no pa' jugar A ver, I'm doing your mom Ok Let's go ¿Qué? No ¿Cómo qué objetivo? ¿Cómo? Bro, ¿cómo qué objetivo perdido? Ay, perdí A ver, en verguiza, güey En hiperverguiza 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 moment La pata sana del mamator dice que Sí, y otra 30-90 que va a explotar Güey, ¿cómo que dentro de un minuto? O sea, es pamón, güey No da nada de tiempo Bro, no encuentro nada Bro, es que no encuentro nada ¿Cómo que dentro de un minuto? Ya tengo 15 minutos, nomás, güey ¿Qué pedo? Esto es imposible Güey, no se puede a la verga No se puede a la verga, mamón ¿Cuánto que no me alcanza? ¿Cuánto que me la pela, hijo de su puta Maraqueando, güey Muy lento, mi compa, eh Muy lento Muy lento, mi compa, güey Muy lento No puede matarlo Que no puede alcanzar, ¿verdad? A ver, machito Fúndame A ver, machito Oprímeme A ver, oprime Güey, sí Güey No he encontrado nada No he encontrado nada Aún así, güey ¿Qué pedo? 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 Se burió Se... Güey No he encontrado nada La verga ¿Cómo se supone que le hago, güey? ¿Cómo se supone que le tenga que hacer, mamón? ¿What? No hay nada, güey No hay nada para recoger No seas mamón Güey Solo agarra los juguetos que tienen Iluminación A ver, una vuelta Una, una vuelta Una, una vuelta Nomás para identificar los objetos Y no va a andar batallando en el otro No mames, güey A la verga Al final ya le está valiendo, güey A ver, enverguiza, pues Objetos iluminados Va Va No se ve Ni madres de objetos Ah, güey Ok Creo que ya le agarré el pedo Creo que ya le agarré el pedo La bandera Si se puede, si se puede, si se puede Tuntun dice que Hola, soy Tuntun Tengo 23, casi 24 Y me gustan mujeres de 35 o más Ando buscando a una mujer madura que me desvirge Espero sea de forma segura y bajo mis condiciones Yanja BRBRBRBRBRROR Pregunta Si es el Oh, oh, oh Oh, mi mamá, bro Oh, mi mamá, bro Oh, shit Oh, shit ¿Qué? ¿Y ahora qué? Sáquenme de aquí, pues Ya gané ¿Cuál es el...? ¿Cuál es el objetivo? Ah, escapa Escapa ¿Dónde está la salida, mamón? Mamón, ¿y cuál es la salida? Vete a la virgana, Karin La puerta ¿Qué puerta? Hay como un millón aquí, loco ¿Qué puerta, mi loco? ¿Qué puerta? La puerta, Uri ¿Pero cuál? No, güey Es que es un puto laberinto No seas mamón Es un puto laberinto, mi loco Oh, my God, bro Where the fuck am I? Oh, my God, bro Where the fuck is the exit, bro? Mame Hiper, mame Hiper, mame Oh, my God ¿Dónde? ¿Qué puerta? Mira, es que ¿Qué puerta? La principal ¿Dónde, pendejo? Pendejo Literal Me está tirando En medio de la nada Me está tirando En medio de la nada Güey, no seas mamón No hay salida, mi loco There's no escape, bro What is? Ay, 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 ay ¿Cómo chingan con la puta bomba piedra, Gabriel? Bro, es que no hay salida No hay salida Simplemente no hay Ya ganaste Ya puedes poner otro modo Ah, neta Empecé a andar como pendejo aquí, ¿no? I swear, bro Ah, aire A ver, este Let's go Basement Ignited bunny What? A ver, esperen Párale Espérenme, es que se me está descargando la diadema de vieja que traigo Déjenme la conecto nomás Compren cajas SD Buy boxes SD Compren boxes SD Ah, es lo mismo Ah, es lo mismo No manches Tun Tun dice que Ah, no Corre, Urilin Lo tienes atrás Ahí atrás No lo ves atrás, pendejo No mames, Urilin A la mierda, Urilin Corre, Urilin Corre Ah, ah, ah Me dejó llevar todo el comentario Ah, ah Ah Otra vez mamé, güey Otra vez mamé ¿Qué objetos, güey? No hay nada Mi loco, no hay nada Aquí para recoger ¿De qué hablas? Recoge cinco objetos ¿Cuáles, mi loco? No hay nada No hay nada Oh Ok ahora si, ahora si gente No veo ningún pinche puto perro objeto pero Si objeto pero Si se arma, si se arma, si se puede On mi mama bro No, no, no Ah que la la cara te cacho lo rápido Si 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 Voy a hacer un server privado y la mamada Y vamos a regalar No 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 Ya Ya modo serio Digo modo serio ya me van a agarrar we Puta madre Oh my god Donde están las cosas Oh 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 O Uhhh 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 modo changu uhhh 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 ¿Eso se agarra? No, verdad Ay shit, me cambié la mierda uhhh 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 No, todavía se puede ¿Cómo que objetivo fallido? Todavía se puede Todavía se puede mi loco Si se puede, ¿no? Todavía se puede Titi9 dice que que Honduras Uriel Todo Vietnam Honduras, que naco ¿Y esos saludos nacos van? ¿De dónde los sacan? ¡Chingada verga, güey! ¿Dónde hay cosas? Es que ¿Dónde hay cosas, mamu? Pon el modo historia ¿Ya lo había puesto? ¿Que no? ¿Que no? ¿Que no? Este es el modo historia Oh my god, me estoy hiper nor- ¡Pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-p No 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 Mami Mami No 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 Oh 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 ¿Qué culo? ¿Qué me rey? ¿Le dio miedo? ¿Qué verga? ¿Le dio miedo o qué? ¿Qué verga? ¿Le dio miedo o qué? ¡Guayando! ¡Guayando! ¡Aaah! ¡Aaah! Saca dice que, Uriel verga morada, llamando a Uriel verga morada. Todos poniendo berenjenas en honor al pene morado. En fin solo quería agradecerte porque gracias a ti tengo novia porque le mostré el video de los coches. ¿Cuál de los coches? ¿Cuál de los coches? ¿Qué video de los coches? ¿De qué habla este verga? Güey, neta ya no hay más objetos, neta. ¿Dónde están güey? ¿Dónde están mamuna? ¡Guay! 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 ¡Es que dónde están las... ¡Guay! ¡No! ¡Es que... ¡Es que dónde, güey! ¡No hay! ¡Es que no hay nada, güey! Güey, yo no veo ni madres ¿Ya gané o algo así? ¿O por qué no encuentro nada? A ver, ¿por qué, güey, chucha Ya no encuentro ningún objeto a la verga? Escapa ¿A dónde, güey? No hay escapatoria ¿A dónde? ¿A dónde, vergas? Me voy, mi loco Espera, creo que por ahí hay algo Me quiero pasar para... ¡Ay, qué pendejo! Güey, ya di un millón de vueltas No hay nada, güey Es una farsa, no hay nada ¿Eh? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? No hay objetos, güey Ya, funadme Funadme No hay objetos, no hay objetos Es un fraude, funadme A ver Güey, no puse el modo historia ¿Cómo que no puse el modo historia? ¿Qué onda, güey? 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 Ah, no, espera No, llévame al... Lévame al menú, bro Oh, my God, bro Lévame al menú Ah, no le había dado Story Mode Ey, no me deja No me deja Ah, es que es en Play Ahí está, Story Mode No sé si lo seleccioné, ¿sí? Ah Es una beta Ah, no hay Ah, qué pendejo, puse el mismo modo entonces Te di otra versión No, sí, mira, me volvió al principio A ver Tu juego es pirata Es pirata, pues lo agarré del puto link Que me mandó el Niberson A ver, y si pongo el otro modo Chica Eh, esa polla, no es por ser Curro, pero esa pinche polla Está bien vergas, eh Ey, hombre Está bien vergas, esa polla No mames, me acorde que mi papa me perseguía así cuando le chingaba sus cervezas Me pegaba con una quijada de burro Ja, ja, ja Ja, ja, ja Joyce 8 dice que Hola, ¿estás en vivo? Hola Sí Sí o no Respóndeme, porfa Mi perrita se mío en mi cama Cara triste Recién le había secado mis miados Hola, soy el robot de Streamlots Me apoderé de esta carta para decir que ya me creció la verga 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 A ver, déjenme, chico algo Loca, loca, te vi Me canta con la loca A ver Más déjenme veo algo en perverguiza Ok, 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 ok Mi papá es Fox, mi papá es Fox Mi papá es Fox, está bien Pues, algo bien, ¿no? El modo historia de esa parte Igual es A ver, el modo chica Let's go Let's go, bro ¿Cómo será el torneo de Roblox? Pues que se metan los que puedan Y a jugar los que alcancen a meterse Y el que gane, pues ahí se lleva sus Tarjetas, ¿no? Y la mamá acá Oye, espera, no pensé bien Cómo lo voy a hacer No pensé bien cómo voy a hacer esa madre De ella la verga En un bosque, mamón En un bosque, mamón Ni que fuera Slender a la verga, ¿sí o no? Güey, ¿qué pedo? Bro, ¿no puedo voltear bien? ¿No puedo voltear bien? Miguel Ángel Anguiano Rochano dice que te avientes cinco sentadillas, pinche gordo Aguanta, güey, es que qué pedo con esta puta Ahí está Taimun540 dice que ¿Cuál polla habla Suriel, mi polla? ¿Esta polla? ¿Te gusta mi polla? ¿Eh? ¿Eh? Güey, pinche hijo pendejo a la verga No se le puede bajar desde el pinche menú Esa puta mamada a la verga Se puede bajar desde el menú Esta pinche, pinche hijo río A ver Ahorita hago la sentadilla, recuérdenme Recuérdenme, recuérdenme Si las voy a hacer Nomás que quiero ver Oh, oh, what the Guayando Guayando Oh, my, God ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para que no me mate la polla? El de ella se lo pasó, pues Y Güey, se está escabullendo Está haciendo sneaky Me quiere agarrar a escondidas Qué mamada Vieja puta Ey, la luz no te La luz no te protege o algo así Guayando Es tu mamá, Uriel Ah, agria No way Ah, agria Oh, shit Dani65 dice que Eres el único estreamer que de verdad Me saca una sonrisa y me hace feliz En semanas difíciles Ahora dile esto a tu patrón, el Mau Ya que sus caras están muy caras No mamas Qué mamón ¿Por qué tan caras a la verga? Qué mamón A ver Ya no se me está haciendo divertido, banda Las cartas, güey Digo, y los dibujos Ok, pero y los dibujos Güey, dentro de cinco minutos No seas mamón Está esparcido hasta el culo Loca 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 A huevo A huevo, a huevo, niggas A huevo, prietos Prieto, pago Cinco dólares La puta carta ¿Y lo? ¿Y lo? A vos, sí ¿Qué le pasa a este verga? Ay, ¿a este verga qué le pasa? ¿Cree que la gente caga dinero ¿Como él o qué es? ¿Creen que él caga dinero? ¿Dónde está el pedo? ¿Cree que todos son ricos o qué a la verga? Un chivato desconectado de... ¿Qué fue eso? Güey, esto es... No, hombre Me estoy poniendo bien paranoico Güey Güey Me ando mal viajando Chinga tu madre Chinga tu revergueada bomba La luz te protege Neta, mamón Hola, Uriel Hola, gente Aprovecho mi última carta Para pedir que me regalen más No es cierto Los quiero Hacen mi vida Muerto de hambre A huevo A huevo Chinga, verga No escamen así, loco ¿Cuántas me faltan? Cinco Cinco Cinco, mamón Son un putero A la verga What the fuck Son un verga Madra What the fuck Por el culote La inco ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No mames Protege Protégeme Protégeme Güey Que no esa madre Te protegía No me protegió Güey Bien What the fuck are you talking Güey Esa madre no hace nada Güey Güey ¿Cómo me protege? Si aún así Me quería matar Pues no Pues sí Ya vi que no A la verga Loca No mames Güey 27 segundos Para encontrar Cinco páginas No le gusta La luz ¿Qué es eso? Pues qué pendeja ¿No? Oh, bro Güey Güey Por favor ¿Qué es eso? Esas madres Güey Oh, fuck you, nigga Fuck that dumb shit, nigga Fuck you Fuck you up, bitch ass Pussy ass Boy, nigga Fucking bullshit, bro To be ¿Puede ¿Puede Pune Pune ¿Puede Oh, querido ¿Puede ¿Puede pude Luchando Punadme Punadme Puto Está cagado, ¿no? Sí, pero como que está cagado, ¿no? Sí, pero está bien cagado, ¿no, brother? Está re cagado, brother Bueno, muy chau Bueno Ok Ok, guys Como que hace falta un warzuncito, ¿no? Como que hace falta un buen warzuncito, ¿no? Uhhh Sí o no Sí o no Ese momento épico cuando warzune El calamar, no, hasta mañana Hasta mañana le doy al calamar Uniloco Déjame limpio primero el fundillo ¡Aaah! ¡Qué naco! Me pica la panocha ¡Qué naco! Güey ¿Vieron la noticia? La verga Esa madre rico ¿Vieron? ¡Oh, shit! Llovinov dice que Oh, shit Oh, Dios Oh, Dios mío Oh, Dios mío, doña Lerma Me vengo dentro a agar... ¡Aaah! 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 ¿Con qué hablas, güey? ¡Aaah! 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 ¿Vieron esa mamada del ricochet? Que se supone que es una mamada para evitar trampas Y ya lo hackearon en el primer día ¡Aaah! 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 Y ya se lo julearon en el primer día ¡Aaah! 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 Bueno Coqui hace falta un warzoncito ya para acabar el stream acá y el Resident ya me da hueva ya me da un chico de hueva el Resident ya me da un putero de hueva carnal te voy a mentir mi loco Juega porno Juega porno y ni sabes wey se filtró una vers- ¡Aaah! Se filtró una versión antigua ¡Aaah! ¡Adrede! ¡Aaah! ¿Quieres decir que acabo de abrir el hocico sin saber? ¡Bruh! 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 La guión bajo Marrana guión bajo y dice que oye Uriely que llega mi papá y me dice ya me crecio la verga la verga ya me crecio y yo de que el pene el pene y que me dice ya lo tengo grande cuando se me para la tengo grande tu creas ¡Presame 30 pesos! ¡Presame 20 pesos! ¡Presame 20 pesos! ¡Presame 20 pesos! ¡Presame 30 pesos! ¡Presame 30 pesos! ya lo vieron ese es la secuela del ya me crecio la verga ¡Ándale! ¡Presame 30 pesos! ¡Presame 30 pesos! ¿A qué? ¿No la conocen la secuela del ya me crecio la verga güey? Mi papá es Fox a ver voy a banear a este pendejo por decir mamados baneo de 10 minutos para el pendejo que se llama Jarvis en mayúsculas porque esa mamada de que mi papá es Fox ¡Qué pendejo! ¡Pinche morro! ¡Plebe culicagado! ¡Baboso! ¡Guarzoncito! 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 Jarvis pon Venom ¡Oh! ¡It's gonna cringe bro! ¡Eh! ¡No hay el clásico! ¡Buy back solos! ¡Oh! 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 ¡Guarzoncito! ¡Guarzoncito! Jarvis ponla del... Ponla del... ¡Ponla del... Venom! ¡Todo Joto con escopeta Joto! ¡Sí! ¡Si! ¡Asi es! Yo soy el Joto mayor por usar escopeta Soy yo, el Joto de la partida That's me bro Que Binarias dice que... That's me bro ¡Si! 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 ¡Guarzoncito! 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 Es cierto, tenemos cinco sentadillas Lo que hay que hacer por la plebada Que huevo, a ver... Oh no Dos, tres, cuatro, gracias por tu cajita Ahí va la última Cinco Tienes un poco de warm-up, estará depliando pronto ¿Qué onda amigos? ¿Qué me cuentan? ¿Qué me pueden contar de datos interesantes? De sus vidas de shit Y los juegos de Spoopy, ya wey, ya pasaron ¿Te lo perdiste wey? ¿Qué pedo? ¿Me la pelaron? Mi papá es Fox ¿Otra vez? Falleció mi abuelo Oh shit ¿Por real? ¿La salchicha? ¿La salchicha es 30% sal? Oigan ¿Pero y el resto? Oh my god Oh my god What the hell ¿Qué? ¿Qué? Oigan ¿Qué? Oigan ¿Qué? Oigan Creo que está soñando en voz alta Está como muy mamadora Que está como muy tryhard Pero podemos concordar Que la de The Dark Knight Está muy tryhard O sea, ¿quieres decir que el Joker planeó Ese ataque? Pero ya Había planeado escapar Pero nada Es fucking stupid O sea, ¿por qué Tiene como media hora De un puto mafioso chino? ¿A mí qué me importa esa subtrama? Aburrido Aburrida La subtrama del chino ese mafioso ¿A mí qué me importa ese dinero Que se robaron todos? Pinche mamá Güey, es que ya la volvió a ver Ya la analicé Está muy mamadora Se la automama esa película Yeah, bro I kind of hate that shit now Wow, wow Ay, güey Va a valer verga, güey Ey, ¿por qué se me laguea? ¿Por qué se me está lagueando, mi loco? Aburrido como los Sopranos No, yo creo que The Dark Knight Y luego Güey Ponte a ver la acción, güey Ponte a ver Las peleas de Dark Knight Güey, pon El mismo verga, me quiere matar el mismo verga Malardo, tío Qué malardo Dios mío Y eso que la mira está bien perro Esas mamonas, Ana Karen ¿Qué está ahí a la verga? ¿Para qué me la inyecto, güey? Si ya tengo vida Fucking retard Andes, ya te oí, verga Oh, shit What the fuck is this, nigga? Oh, bro Come on, bro No, si pierdo, güey La verdad no cuenta la vera Si pierdo Esa mamá no cuenta la vera No, 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 no I don't know, man Like, fuck this shit No cuenta No, bro This shit That shit doesn't count, bro That shit doesn't count, bro That shit doesn't count, fuck this shit Era de práctica Mitidez a MP3 Un video del Dead es mejor que Los Sopranos Respeto tu opinión errónea Respeto tus malos gustos, bro El que pierda es Jotu No, shit You got your ass kicked in that one Entending you back to base I'm good They hit us hard that time But we'll settle the score Up Oh, fuck that shit Fuck that shit, bro Fuck that shit, bro Fuck that shit, bro Fuck this shit bro You can shut the fuck up now bro A ver Bro, where the fuck is this shit? Oh shit A ver, es que estoy buscando algo anda Ok Que les parece si Que les parece si vemos Una escena de la del Nolan De la de Batman Veamos que tan vergas esta la acción Oh shit Oh shit A ver, veamos que tan buenas Son las del Batman del Nolan Bro, no se entiende ni verga No se entiende ni verga Que son esas peleas Piteras wey Ni se entiende Corte, corte, corte Corte, corte, corte Son esas mamadas Es que al Chile le pongo bien nervioso y que termino cagando, cara triste Pues aprende bien No La pelea, la pelea Wow Oh, como? Peleas God Peleas God Wow, corte, 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 corte Pues esas mamadas Peleas God Peleas God Oh, chapa Pinche acción estándar Pinche acción estándar Que chapa Que No entiendo wey No entiendo nada de lo que está pasando Que es esto wey, que? Pero pero como? Como? Wow, que bien diriges las peleas Nolan Wow Que bien diriges las peleas Nolan Wow Amazing, you know It's kinda amazing, you know Porque estás todo lelo Nah bro Give me some Esas si son Chingaderas vergas No mamadas Estas pende... Pinches ñoñadas del Nolan Ridículas No No olvidaré la vez que vi la de The Dark Knight Con mi jefa Y los dos pensamos lo mismo De que wow, pinche película ñoña La verga, me envejeció bien A la verga Es que le tengo coraje wey Porque Puta verga wey Es que me siento engañado wey De que están bien vergas y están bien chafas La verga Muy ñoñas wey Muy ñoñas Pero wey Ya Ya me esquité como quería Te tengo un reto wey Gana en wars o un porfita Nah Es que Es que está vergas andando Es que Está vergas andando Un saludo pa'l poncho de la avenida de los maestros What the fuck is that nigga? What the fuck is poncho bro? Bueno A ver Nomás déjenme veo algo Nomás déjenme checo algo En hiperverguesa Y ya hacemos una dinámica Bien padre chavos Alerta de mensaje Astian Dice mejor ponte a hablar del gozuko Que gracias a el te compraste tu 3090 Gracias Gracias a quien bro? Que son de esas mamas wey De que el batman se tira de un edificio y sobrevive wey Cuando una película te hace cuestionar lo que está pasando Es una ma... Es una película tonta wey Que son esas pendejadas wey De que el batman se tira de un edificio Pero así de que impacta contra un carro Y ahí sigue el vergue Que son esas mamadas wey Lo de jocan Y le dieron You wanna know how I got these cars? Yo la pedro No viro Unos no La pedro Y le dieron 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 Why so serious? Why so serious? Güey, es que siempre le hace así, que pedo Si o no a la verga My father La guión bajo marrana guión bajo inc dice que Pinche madre Uriel, ningún chile te embona No mas quejandote del trabajo ajeno Si No hagas algo de calidad te quejas Y si Aguantame, espérate a que truenen las criptomonedas No wey, es que estoy, es que me di cuenta que Tengo rencor wey, le tengo rencor al Christopher Por haberme engañado de que las de The Dark Knight Eran buenas películas Llegó el pinche Mad Rips God Y como que me abrió los ojos de que Ey, así es como Batman se supone debería de ser En la pantalla grande y yo Holy shit bro Pinche Nolan wey, lo odio Es como el papá que te engaña Que te, que te dice Bueno, el papá ese que te engaña en general Puras mamadas wey Pero ni sale, no mames, que cosa, como Es que tu mentalidad de baboso no te deja entenderle Come on bro, pichi Silly movie La neta, esa es la descripción perfecta Silly movie Las de The Dark Knight Silly movies A bunch of silly movies Pero amigos, yo tengo una pregunta Ey, pero pregunta Pregunta ¿Qué pasaría si el Joker pudiera beatboxear wey? A la verga A la verga A la verga Locura wey Locura hijo de su puta madre Estar ahí Bueno pero si el Joker pudiera beatboxear ¿Que pedo Oigan ustedes creen que hay un sniper con donde el Joker esta beatboxeando aca? Si, pero que pasaría si el Joker Fue a beatboxearle No No, no, no Es que, wey, mi mamá Si ha visto películas de superhéroes Pero solo las chingonas Como la de Logan Le puse la de Logan y si le gustó Y dije, que hubo jefa ¿Quieres ver la de The Dark Knight? Dicen que es la mejor película de Batman Dicen que es la mejor película de cómics, wey Así le digo a mi mamá Eh, wey, dicen que es la mejor película de cómics Y me dijo, va, sale el guapo del Christian Bale y yo, Simon Ah, va, ponlo Lo vimos Y ahí fue cuando la volví a ver En hambre Pinche ñoñada, wey No me acordaba O sea O sea, wey Yo me quedé con la ilusión que era buena película Pero es O sea, está bien Está buena, pero está muy ñoña Es buena película, sí Pero muy ñoña la verga Muy ñoña Nada, hasta ahorita la mejor película de superhéroes Es la de Logan Y el que diga que no El que la chupe El Nolan no vive de tu odio Es que lo odio Ya sé que no vive Pero está bien Está bien si me ahogo en mis propios jugos Ok, cuando hagas algo, criticas Ya hago videos De hecho, de más calidad, wey Mucho mejor calidad que una película promedio de Warner Bros, wey Mucho mejor que una película promedio de Warner Bros, wey Ya, ya, ya Ya, ya De calidad, doylo No, neta, wey No, neta, peraí, cura, wey Peraí, cura, loco El hombre araña, uno Uff ¿Sabes qué, wey? Mira, las del hombre araña, el Sam Remy Son ñoñas chilas Son ñoñas chingonas Puedes poner el link nuevo del server de Discord Por favor, discord.gg barra unibob Porfa, ayudanos Oh, no, man Las del Spiderman, del Sam Remy Esas son un Esas, la neta No envejecen de lo vergas que están Al chile, wey No envejecen las del Sam Remy De tan vergas que quedan En cambio de a Dark Knight Z A ver, voy a tuitear el nuevo Discord Para que se unan A ver, ahí está mi Twitter Nuevo Dis Nuevo Link de Discord Gente Unansen Con N al final Ya Ahí quedó, maestro Ya pon al putito del trabajo Va El audio El audio Que hubo No Let's go, man Shit No 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 ah ah no que asco asco no que asco que asco que asco que asco que asco que asco samnik dice que mata peruano zorra dice que jajajajaj este wey se queja como si fueran a escuchar su puta opinión de mierda xdxdx ni te topan nadie te topa ya nosotros nos vale verga mejor quedate callado padrino voy a cachetear pinche christopher nola acá que hubo vergas a ver engañame ahora pum pum cachetada así a ver pinche güerito teto que son esas mamadas wey de the dark night rises peor hijo de tu puta madre papay lo cacheteo a ver puto a ver aviéntate un aviéntate un pinche una película con buenos personajes mamon porque el christopher nola es mejor director director técnico que que mmm cual es la otra palabra es que el christopher nola wey vale verga para los personajes pero es mejor director técnico so hey wey ni te topa me va a topar cuando lo cachetee pam pam y luego va a estar el sasnider y lo va a querer ayudar hey dejalo wey y yo pam codazo a la verga y tu pendejo el peor de todos hijo de tu puta pum pum así lo empiezo a desmadrar ahí en el suelo a la verga que hubo quieren que lo haga y lo grabe quieren que lo haga y lo grabe verga eso que busca el video de toño diciendo mi papá es fox de ahí viene mi papá es fox a ver suena pendejo mi papá es fox es presidente de mexico 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 mi papá es fox que no entiende que mi papá es fox es presidente de mexico Mataferuano zorra dice que Ni te topa a ese wey que hizo las de Dark Knight Pendejo a jaja Su opinión se la pasa por los huevos X de X de Y nosotros solo nos burlamos De las nacadas que dices Ya pendejo comportal te oyen Este verga no puede superar Una opinión honesta Este verga no puede superar la verdad Este verga no quiere aceptar la verdad Pon la de 30 pesos wey Es que cual es la de 30 pesos ¿Cuál es el video de los 30 pesos? Toño hijo de fox en la joyería Y también que sepa joyería Alex Y también que sepa joyería Alex Y también que sepa joyería Alex Joyería Alex también que sepa También que sepa joyería Alex Pero es que sepa quién Dile que te preste una moleta Pero es que sepa joyería Alex Joyería Alex también que sepa Pero tú poor Mira Joyer y Alex Qué naco Joyer y Alex Péndigo Qué naco Qué naco Qué naco Don Raúl en Arco Don Raúl en Arco Don Raúl en Arco Don Raúl el narco, don Raúl el narco, don Raúl el narco, no mames wey, está revelando seguidos. Axel dice que, oye Uriel que onda soy uno de los que gano el sorteo de los juegos, y vi que ya les diste los juegos a los otros, y a mi no cara de gato llorando, cara de gato llorando, cara de gato llorando, pinche perro maldito estafador, ojalá el menso te mande un comando armado. Sam Nick dice que, mi papa es Fox, es presidente de mi México, joyería Alex, préstame 20 pesos, préstame 30 pesos, ya me crecio la verga, la verga, ya me crecio el pene, el pene Don Raúl es narco. Who the fuck is Don Raúl, bro? A ver, yo no estafé a nadie porque yo tomé screenshot, se lo di a los tres vergas, y que más, se los di, y también le di los 100 dólares al pinche Strelok, de hecho, el Strelok, nomás complicó más las cosas porque le llegaron 97 o 96, y el verga photoshopeó la imagen para que se viera que le llegaron 100. O sea, güey, no hay necesidad, hombre, son 96 dólares, van a creer que es estafa real, hijo de tu puta madre, van a creer que sí es estafa por tu pinche photoshope, güey, un, qué, güey, un, te estafaron, qué, a la vez, pues es estafa, yeah, I don't know, man, that's, it's legit, bro, that shit is legit, bro, I don't know what you're talking about. Bueno, pero qué más? y tambien que sepan todo bruh guayas bruh pero que sepan que 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 H69 Sexo dice que A Ochoa lo mataron a balazos A Ochoa lo mataron a balazos A Ochoa lo mataron a balazos A ver los otros éxitos De este grande personaje De internet Este pendejo es un wey que sube covers Que pedo Toño hijo de Fox Ahí por con Ronaldo Todo el mundo va y le dice Que su papá es Fox Oye que si sea La verga Que si sea su papá que nunca Reconoce Que sepa mi papá Fox 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 ¿Qué tiene en contra de joyería Alex? ¿Lo estafaron o algo así? ¿Y su papá sí es Fox, mamón? ¿Su papá sí es Fox, mamón? ¿Ya no hay más? Que sepan todos los boleros. Ya no hay. Ya no hay de este campeón. A ver, ¿y si le pongo...? ¡Préstame 20 pesos! ¡Préstame 30 pesos, a ver! ¡No! ¿Dónde está? ¡No sale! ¡A la verga! ¡Drogadicto sufriendo! ¡Si no me abstinen! ¡No, no, no! ¡Es que mi hermano va a ser papá! ¡Estoy embarazada y pues no me aceptan más en el burdel por tener ocho meses! ¡Vieja puta! ¡Qué pedo! ¡Vive bien Rockstar! ¡El, Uriel! ¡Güey! ¡Es que se ve bien maldito! ¡Me da miedo ponerlo! ¡Verga! ¡Me da miedo ponerlo, güey! ¡Se ve muy maldito! ¡Asco! ¡Está haciendo un puto baberío, güey! ¡Hala! ¡Güey! ¡Está bien des... ¡No mames, güey! ¡Esto es lo que es tocar fondo, mamón! ¡Esto en verdad es tocar fondo a la verga, güey! ¡Güey! ¡Es que se ve bien sucio! ¡Bien desgraciado! ¡Bien pa' la mierda todo! ¡A la mierda! ¡Quién lo ha visto! ¡Dice que está enfermo! ¡Borracho! ¡Que alucina! ¡Que está poseído! ¡Que tiene el diablo adentro! ¡A la mierda! ¡Pero es simplemente... ¡Güey! ¡No lo pongo porque me da miedo que me banen! ¡Se ve muy maldito! El síndrome de abstinencia a la heroína Bueno, creo que sí puedo Está teniendo mucho dolor Presenta mucho dolor Es una... Es un síntoma característico en el cuadro de supresión a heroína El dolor que está... Yo cuando no me dan mi platica soprano ¡Aaah! ¡Aaah! Los músculos se tensan Cuando no consumo los sopranos ¡Aaah! Yo cuando... Yo cuando estoy un día sin hablar de los sopranos ¡Aaah! 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 ¡Me van a bañar, güey! ¡Aaah! ¡Me van a bañar! Yo cuando... Yo cuando doy un argumento bien explicado La guión bajo marrana guión bajo... ¡Dice que...! Yo cuando doy un argumento bien explicado De por qué no la envale verga Y alguien dice No le sabes ¡Aaah! ¡Me derrota! ¡No! ¡Aaah! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Me van a bañar! ¡Me van a bañar! ¡Me van a bañar! ¡Oh, shit! ¡Did I just get van, bro! ¡Nada, nada! ¡No me han bañado! ¡No me han bañado! ¡Nada, nada! ¡Todo bien! ¡Todo bien! Yo cuando paso un día sin hablar de criptomonedas ¡Aaah! ¡Aaah! ¡El avalanche! ¡El cardano! ¡Aaah! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Qué asco! ¡Aaah! ¡Qué miedo a la mierda! ¡Busca a Toño Fox! ¡Toño Fox! ¡Préstame 30 pesos! ¡Préstame 30 pesos! ¡Fox responde a Toño! ¿Qué? ¡Ay, mi papá es Fox! ¡Es presidente de México! ¿Qué? ¡No! ¡Mi papá es Fox! ¡Es presidente de México! ¡Falso! ¡Eso es que gacho! ¡Que no entiende que mi papá es Fox! ¡Es presidente de México! ¡Fíjate cómo te han engañado también a ti! ¡No es mío! ¡Somos amigos! ¡Y somos amigos! ¡Somos amigos! ¡Y somos amigos! ¡Y somos amigos! ¡Y somos amigos! ¡Son amigos! ¡Claro que sí! ¡Por supuesto que somos amigos! ¡No le hagan caso! ¡No le hagan caso! ¡Yo soy hijo de Fox! ¡Yo soy hijo de Fox! ¡Y yo soy hijo de Fox! ¡Checa los comentarios! ¡Porque! ¡Maravilloso! ¡Perfecto! ¡El mejor video del cepillo! ¡Ja ja ja! ¡Cobre! Dice que... ¡Xd pues eran tres los ganadores! ¡Urigol el mamaster el lobo! ¡Y yo axelsme! ¡Xdxdxd no es por ser mamón! ¡Pero es que quiero el de las tevas dos! ¡Godnay y chin y san! Espera, ¿neta? Pruebas Pruebas Nah, aquí los... Mira, ya se lo mandé aquí al Bergama Master Se lo mandé al Saudo, al Lobo Y al Estrelog le di sus cien dolares ¿Qué estás hablando de esto? Aquí tengo el chat Estoy viendo el chat Del mamaster Que le di su juego Se llamaba... A Dance of Fire and Ice Al Saudo Mira, aquí está la conversación Le dio... ¡Ah, no! ¡Espera! Sí, sí A este vato le di el recién Nibolocho Y luego el otro verga El Lobo En Instagram Aquí está Y... ¿Quién más? Y el puto Estrelog Sus cien dolares What are you talking about? What are you talking about? Se lo di al Mamaster Al Estrelog Al Lobo Y a otro verga Aquí se llama Saudo Y al Saudo What are you saying? Ve la lista de reproducción Hay joyitas Ah, en la lista del Toño Fox Ah, mi papá es Fox Es presidente de México Mi papá es Fox Es presidente de México Mi papá es... Ese man también ganó Espera No mames, neta No, espera Es que quiero aclarar esto Quiero que esto quede claro Espera ¿Sí la cagué? Oh, shit A ver Te voy a contactar a ti, carnal Al güey que dice que ganó Lo voy a contactar A ver si es cierto A la verga Lo voy a contactar A ver si es cierto Creo que sí, güey Creo que me equivoqué Hijo de su puta madre Bueno Pero amigos Desafortunadamente Hasta que llegó Estrol, ah, va No lo voy a hacer el caso Hasta aquí llegó El stream Verga, neta Ya le voy a quitar el cooldown Tiene un cooldown muy cabrón Ya se lo voy a bajar Para el próximo stream Pero Amigos Muchas gracias Por haber venido a mi stream De share A mi stream cringe En verdad En verdad En verdad Se los agradezco Ya saben Agradeció con el de arriba Con todos ustedes Uh Gracias Woxer Muchas gracias Les agradezco Que hayan venido A mis streams De cagada Eh Creo que mañana Sí va a ser largo El stream Creo que mañana El stream Va a estar largo Y la mamada A ver qué pedo Pero Pero bueno amigos Muchas gracias Por haber venido Y haberme acompañado Les agradezco Todo su apoyo Muchas gracias Me la paso rebomba Cuando no me drogo Y hago streams Y hoy fue uno de esos Bueno Todos estos han sido Porque ya no fumo mota ¿No? Pero amigos En serio En serio Muchas gracias Por venir En serio Si los te cuero Nex No es mamá Si los te cuero Pero bueno Ahora sí Ya me voy a chingar A toda mi madre Sale culos Ahí se la lavan A la verga Uh Cámara culos Ahí dejo una rola Nos vemos Hachis 69 Sexo dice que A Ochoa lo mataron A balazos A Ochoa lo mataron A balazos A Ochoa lo mataron A balazos Axel Dice que X de si es real Si quieres Pregúntale a Alain Chilgras O al mataperuanos Que me andaban buscando O también En el video Del screen del sorteo Dijiste mi nombre X de X de X Oh I've been trying for hours If I was in LA If I was in LA Have a funny dream I've been trying for hours I've been trying for hours Stopped into a church I've passed a long way Well, I got down on my knees And I pretend to pray You know the preacher likes to call He knows I'm gonna stay California day By such a winter's day By such a winter's day Saldo Zero dice que Ve mi tweet Pregúntale a 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!